Mi nombre es Gabriela Torres, soy chef y este es el proyecto rescate y puesta en valor del patrimonio culinario de Atacama. El proyecto es una itinerancia por tres comunas de Atacama, partimos en Tierra Amarilla, trasladándonos mañana a Chañaral y terminando el día martes en Alto del Carmen. La idea es incentivar los productos y preparaciones de Atacama a través de una clase magistral y una degustación para nuestros invitados. Vamos a preparar un cauceo minero de charqui, después pasamos a un trigo mote guisado acompañado con charqui y terminaremos con una panacota de Chañar donde hacemos la mezcla de la inmigración que obviamente ha tenido la población para darle rescate a nuestra gastronomía. ¡Gracias!